Yo soy Daniela Coronado Loncomilla, soy contadora general y artesana. Vengo de la ciudad de Puerto Montt y actualmente desempeño mis labores en el sector Lavar a Puerto Montt. Me dedico hace 8 años a confeccionar pantuflas de lana con suela de cuero de oveja y hace 2 años comencé a trabajar en las pantuflas de cuero completas en 2 modelos. Llevo 8 años trabajando en este oficio, comencé con las pantuflas tejidas con suela de oveja y hace 2 años aproximadamente llevo confeccionando las pantuflas de cuero completas. Las principales materias primas que utilizo para mis pantuflas es lana de oveja, cuero de oveja, curtido y cepillado y el reno que lo tengo en 4 colores. Nuestras materias primas las adquiero en la curtiembre de nuestra ciudad, por lo que generamos también un comercio local y apoyamos a las pymes de nuestra ciudad. Mi madre es una artesana de 25 años de trayectoria y ella fue la que me enseñó a trabajar con mis manos. Hace 8 años me enseñó a tejer las pantuflas, me mostró la forma de que yo podía venderla y comercializarla. Primero a través del sector de Aijelmo para luego comenzar a crecer y comenzar este sueño que tenía yo de llegar a otras ciudades y llevar la artesanía a otro nivel. Bueno, el camino también ha sido difícil, son 8 años de aprender, de hacer cosas que a lo mejor no han resultado como yo quería, de tomar algunas decisiones que me habían costado un poco caro. Pero creo que la perseverancia, el poder volver a intentarlo es lo que está dando a los frutos ahora. He comenzado hace poco tiempo a hacer algunas charlas para apoyar a algunas personas, algunas mujeres sobre todo, que están comenzando este camino de emprender, motivarlas en sus nuevos oficios y que puedan salir adelante. También hace poco participé en la Escuela de Emprendimiento de la Municipalidad de Puerto Montt para apoyar y dar a conocer lo que hacemos los emprendedores a los jóvenes. Poder mostrarles un camino diferente, a lo mejor al que ellos piensan, que solamente la universidad puede ser, obviamente que todos queremos que vayan a la universidad, se capaciten, pero que no solo los trabajos remunerados con un contrato son los que dan frutos, sino que también emprendiendo en lo que sueñas, en lo que quieres, puedes lograrlo. Bueno, cuando uno parte, creo que es fundamental que uno pueda buscar algo que realmente ame, que realmente le guste, le apasione. Y que piense que eso que va a comenzar en algún momento se va a convertir en su enemigo, que tanto lo querría si eso se convirtiera en su enemigo, si eso le va a traer dificultades. Y después de eso, que no tengan miedo a soñar, que no tengan miedo a tener ganas de trabajar, a querer perfeccionarse, que nunca dejen de perfeccionarse, porque solo así van a poder crecer. Solo me gustaría decirle a todas las mujeres que son artesanas, que traen un oficio, que viene desde sus madres, desde su abuela, que representa a nuestra zona, es que no tengan miedo, que no se avergüencen y que lo saquen adelante, que traten de perfeccionarse en otras áreas que ellas no conocen, como es el área del marketing, de mejorar algunas técnicas, aprender a venderlo, y que se atrevan, que lo hagan, porque el mundo sí lo quiere ver, Chile sí quiere conocer sus raíces y que se sientan orgullosas y lo hagan de una vez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!